Andalucía celebra esta tarde a las 8 y media su décima edición de los Premios del Turismo en el Museo del Automóvil en Málaga. Con este motivo, el consejero de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez, ha informado esta mañana sobre estos galardones y su importancia. Unos galardones que han adquirido un reconocido prestigio y que tratan de premiar y de reconocer el trabajo que, en defensa del destino turístico de Andalucía y de nuestra marca, realizan instituciones profesionales y personas en el conjunto de nuestra tierra. Estos reconocimientos, por lo tanto, tratan de hacer pública su contribución al fomento turístico de Andalucía, impulsando sus valores culturales, patrimoniales, gastronómicos, sociológicos o medioambientales. El turismo en Andalucía supone el motor económico de nuestra comunidad. La ciudad de Málaga acapara el 40% del total de la actividad turística andaluza. Es esta una de las razones por las que se ha elegido esta ciudad como anfitriona para la edición de este año. La Costa del Sol, la provincia de Málaga, es en gran parte responsable de los excelentes datos turísticos de Andalucía, que, como ustedes saben, de enero a agosto superaron los 31,7 millones de pernoctaciones y no han situado en el mejor año turístico de Andalucía hasta las fechas. Sin duda, uno de los principales objetivos que tiene la Consejería de Turismo y Comercio es la creación de nuevos puestos de trabajo. Y es por esto por lo que este año se ha querido reconocer la labor de aquellas entidades con un octavo premio a las buenas prácticas en materia de empleo turístico. Siempre hemos defendido desde esta consejería que el empleo es un elemento que debe identificar al destino turístico de Andalucía bajo el prisma de la calidad, bajo el prisma de la estabilidad y bajo el prisma de la cualificación. Un empleo estable, un empleo cualificado y un empleo profesional es garantía de un destino turístico de calidad. En su comparecencia, Rafael Rodríguez ha estado acompañado por Manuel Molina, galardonado en la categoría de embajador o embajadora de Andalucía, que gracias a su trabajo y esfuerzo ha contribuido a fomentar el potencial andaluz en el liderazgo turístico. Gracias por ver el video.